La verdad que muy contentos, porque era una promesa que habíamos tenido juntos con el Gobernador Schiaretti hacía un tiempo, y la verdad que se ha cumplido. Hoy se hizo la apertura de sobres, la licitación del acceso al parque industrial, el acceso a Estación Carolla, en lo que es Bruno Tessam, y el acceso a Arcor, que es tan problemático todos los días, y que mucha gente reclama, va a tener su solución ahora. Y también 20 cuadras de pavimentación de calle 46, Maestra de Alga Probas Dóximo, que también es un avance muy importante para mejorar la circulación del tránsito en Colonia Carolla. De las dos empresas que presentaron propuestas, ¿cuándo se determina cuál va a quedar a cargo de la obra? Hay un plazo de aproximadamente 20 días hábiles de oposiciones, de observaciones, y luego vialidad adjudica, y luego de eso viene la firma de contratos y todos los otros pasos. Por eso estimo que a fin de año tiene que estar terminado este proceso y comenzando las obras en el mes de enero. Y también hoy tuvimos una muy buena noticia, el Gobernador nos confirmó que está pronto a terminarse el proyecto técnico de lo que va a ser el cruce entre Avenida San Martín y Ruta 9, que va a ser licitado aproximadamente dentro de 40 días. Las obras de lo que se abrió hoy, la licitación, ¿qué tiempo de ejecución van a tener? Porque si estaría listo a fin de año, ¿cuánto tiempo sería de obra? Se estima entre 10 y 12 meses de ejecución. Son obras que, recordemos, benefician a la Colonia Carolla y también a Jesús María, porque el acceso de Bruno Tezán se va a beneficiar el barrio de Sierras y Parque, que es un barrio importante de la ciudad vecina. Todo esto va a, seguramente, merecer desvíos respectivos que, bueno, ustedes ya comienzan, planifican. Por supuesto, vamos a tener que trabajarlo en conjunto con vialidad, tener paciencia y colaborar entre todos porque son obras muy importantes, muy esperadas y necesarias. Así que hay que poner un poco de sentido común y seguramente trabajaremos para que se puedan hacer las obras y a la vez permitir el flujo vehicular.